De cara al Super Bowl 50, Medio Tiempo les presenta la historia de Alberto Cermeño, un mexicano que dejó su país hace 23 años para vivir el sueño americano, aunque al principio fue más una pesadilla. Cuando llegué de México fue muy difícil porque discriminaban mucho al latino, al hispano, al mexicano, nos llevaban muchos nombres como Beener, Burrito, y los burritos no son ni de México. Entonces daba mucho coraje, aventaban huevos a los carros, a la casa, nos aventaban huevos, nos ponían letreros que nos fuéramos, que nos regresábamos a México. O sea, muchas cosas muy feas, pero pues uno tuvo que ser fuerte. A veces hasta me da tristeza, güey, pero no. ¿Se siente feo entonces estar fuera de tu país? Mucho. ¿Cuál es la sensación? Como desesperación, que no te puedes comunicar igual, no te entienden. Es algo que nocione tu cultura un poquito porque se te olvida. Ya viviendo acá, empiezas a practicar las culturas de acá y eso es feo. Es sentirse que ya no tienes lo mexicano, lo tuyo, se siente bastante feo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!